¡Suscríbete! 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 loca ya presente, hoy en esta noche en Radio Reventón Zundidero, bienvenidos, así como se iniciamos señores, ya que dice con mucho sentimiento, muchas felicidades, lo dice la chilanguita, toda la gente de Conérico, hoy en esta noche presentes, saludos para mi dejado, el Gimers, ese Pinky, la Poderosa, la Nena Zundidera, y para el sonido del barrio, Discomolus Bocho, de su vieja Nancy, y la niña Chiquis, toda la vanocha de Brooklyn, y su madrina la chilanguita, hoy en esta noche presentes, venga para ese centella, ese duende, dice que uno de los grandes, nos acabamos de reportar, y famosos del barrio, aquí a donde quiera, venga para el famoso Ismaelie, Shido Junior, para ese rey marquito, para el timidazo, sacicela, muñeco, sapo, ese puma, sonido simi, payaso, cuqui, y todos los que me faltaron, publicidad de Rizel hoy en esta noche, venga para ese gordo, y todos los niños malos, hasta la maldita colonia independencia, hoy en esta noche en Radio Reventón, Dice, echa los saludos, para mis compas, publicidad sin famosos, Playboy, publicidad es García, sonido discomóvil payaso, para sonido simi, ese lo dice el pinche flaco, toda la dinastía Campos, el menor de los lunáticos, exclusivos de Nueva York, para todos los lunáticos, para ese flaco, Campos. Bueno señores, así es como estamos iniciando hoy en esta noche, en la Radio Reventón, sonidero.com, bienvenido, buenas noches, hoy para saludar a publicidad es el muertito, sonido, hoy en su vertebra, para saludar a sonido espacial y apresente. Bueno señores, seguimos adelante, ya más adelante viene la presencia del mago mayor sonido magia. Bueno señores, seguimos adelante hoy en esta noche con el grupo Mala.